Maestro Juan Madera Que Dios lo bendiga Que siga cumpliendo muchos años más de vida Así como su collera colorá Ha trascendido en la historia Feliz cumpleaños de parte De la 8 de septiembre de Cince Bendiciones maestro Uay, al sol de los tambores Esa negra se amaña Al somar de la caña Van brindando sus amores En la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra será muy hoy en caramba Con su collera color Por eso le digo Y me grita gozo y en caramba Con su collera color Como se menea Esa me grita soledad Con su collera color Vaya y vaca Como se menea hoy en caramba Con su collera color Ovia y vaca Ovia y vaca Ovia y vaca Ovia y vaca Como se menea hoy en caramba Con su collera color Con su colleraendo made from them Y vaca Ovia y vaca Vengan o Despay Ovia y vaca Ovia y vaca Que como se menea hoy en caramba Con su collera Ovia y vaca Bova y vaca M枝